En enero de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nombró por primera vez a la empresa Seguimiento 39. Aunque la organización ha pasado desapercibida desde el año 2007, el Seguimiento 39 es una de las empresas más sofisticadas y peligrosas del país. Porque, logró hacer negocios con grupos rivales entre sí, además de pasar toneladas de polvo blanco desde Centroamérica y Sudamérica a México, para luego ingresarla en Estados Unidos. Las autoridades del país del norte indican también que el Seguimiento 39 no solo movió vastas cantidades de polvo blanco y maría a los Estados Unidos, sino también fue usada por líderes de otras empresas para mover su producto. Pero, la empresa o Seguimiento 39 no solo se dedicaba a transportar el polvo blanco, también se desempeñaban como facilitadores, una especie de brokers para negocios similares al de ellos. Pero, como si de una corporación se tratara, ofrecían múltiples servicios como Lavado de dinero, compra de equipo bélico y municiones, transporte de gente o falsificación de documentos. Ángel Domínguez, es un veterano de la infantería de marina de Estados Unidos que se convirtió en un famoso empresario y fundó Seguimiento 39. Sus primeros pasos en este bajo mundo, es aún, un misterio para el ojo público, debido a que gran parte de dicha información, permanece oculta. Pero, lo poco que se ha dado a conocer, es que comenzó en su carrera empresarial, siendo miembro de la última letra, con el apodo del 39. Actualmente, aquel hombre de negocios se encuentra a la espera de un juicio en los Estados Unidos, mientras que el estado del conglomerado que dejó a su suerte, aún es incierto. Es de destacar que la participación del estadounidense no es la única documentada, se tiene amplia documentación de que fuerzas especiales de los Estados Unidos, capacitan a los agentes de dichas empresas. Incluso, se ha señalado que entre los integrantes actuales del grupo Jalisco, hay ex marines con experiencia en Afganistán e Irak.